¿Pero qué dolor? Dolor tan grande es el que llevo, aquí metido en el corazón Por un amor que me jugaba, que me jugaba una mal traición Dolor tan grande es el que llevo, aquí metido en el corazón Por un amor que me jugaba, que me jugaba una mal traición Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele esa maldad Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele, no vales nada ¡Vaya, vaya, vaya! Vaya esa trompeta, que suene con sabor ¡Vaya, vaya, vaya! Con tu carita de buena gente, pero cola de diablo ardiente Que sigan los tambores para que baile la gente ¡Vaya, vaya, vaya! Juraste amarme para siempre, juraste darme felicidad Juraste amarme para siempre, juraste darme felicidad Era mentira lo que decías, porque pensabas en la maldad Era mentira lo que decías, porque pensabas en la maldad Pero la vida da muchas vueltas, tardío temprano lo pagará Pero la vida da muchas vueltas, tardío temprano lo pagará Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele esa maldad Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele, no vales nada Ay, 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 qué bárbaro Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele, no vales nada Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele, no vales nada Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele, no vales nada Ay, qué tristeza, qué soledad, cómo me duele, no vales nada